Mácalo, ¿tú sabes que a mí no me gusta el bembé? A mí lo que me gusta es la rumba, te voy a romper con los muchachos de Secretos Voces, vamos para allá, para que goce papá. ¿Cómo estás mi hermano? Vaya Margarito, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Qué elegante, siempre combinadito. Esto es para ti y para todas las nenas. ¡Gracias! A ti te gusta la rumba, Margarito. Oye, a mí me gusta el bembé. Pero que a ti te gusta la rumba, Margarito. Mira, a mí me gusta el bembé. Porque el bembé, pero porque el bembé, porque el bembé, tiene olla, tiene ocho. Yori ye ye ye. Y en el bembé, pero baila olla, baila olla. Yori ye ye. Yori ye ye. Yori ye ye. Lo dice el mundo entero. El bembé. De Ponce hasta Mayagüez. El bembé. Pero mi ritmo es bien diferente. El bembé. Para que goce la gente. Secretos voces le toca a usted. El bembé. Ya usted lo ve Margarito. El bembé. Que esto se ha puesto sabroso. El bembé. Pero bailando en la punta envía tú lo ves. Te lo dije Yunito. Esto es un secreto a voces. Riena. Báilalo como quieras. El bembé. A ver escúchame bien. El bembé. Caliente, caliente. El bembé. Para que baile la gente. Con secretos voces vamos a gozar. El bembé. El bembé. En el timbal. El bembé. A los pasos bailadores. El bembé. La rumba va a empezar. El bembé. El bembé. El bembé. El bembé. Que vengan rumberos. El bembé. De Puerto Rico entero. El bembé. El bembé. A formar este bembé. El bembé. Te lo dije. Y aquí lo ves. El bembé. El bembé. El bembé. Gracias por ver el video.